De la tierra te canta fría, debajo de la tierra te canta fría, todo sumergido ante tu potestad, ante tu dominio. Lloria por Jesús, valenos en Dios a Jesús, el Señor al amor de los vivos, Al nombre sobre todos, nombre a Jesús, el Señor. Al nombre sobre todos, nombre a Jesús. Nos ponemos en Tua presencia, Señor. Delante de Jesús, nos ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos delante de Sua presencia, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que Tú eres el Cordeiro de Dios, que quitas el pecado del mundo. O Cordeiro inmolado, te damos gracia, glórias a Ti, Señor. A Ti, toda honra y toda gloria. Delante de Sua presencia, Jesús. Dios, nos ponemos como pequeños, reconociendo que nada somos, Señor. Y que Tú eres nuestro todo, Señor. Y que Tú eres nuestra fortaleza. Y que Tú eres nuestro refugio, a donde nosotros nos escondemos, debajo de Sua misericórdia. Derrama, sobre todo este país, sobre todo este pueblo, Señor. A Sua infinita misericórdia. Sua infinita amor. Derrama, sobre todo este país, sobre todo este país, sobre todo este país. Dios, bendizemos y te adoramos, Señor. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, de Dios. Venha, Espírito Santo. Santo Espíritu, sobre tu pueblo, Señor, que te suplica, sobre tu pueblo, Señor, que clama a ti, sobre tu pueblo, Señor, que clamas tu misericordia, Señor, este pueblo que el Señor ama, este pueblo que el Señor escondió. Tu es tu nombre Santo, Santo, Señor. Y entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a flor a alguien Y yo entro bajo nada al Dios Y yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Y yo entro al lugar más santo Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Nuestro nombre santo Santo Dios Nuestro nombre santo Santo Dios Nuestro nombre santo 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 Santo Dios, después de Santo, su santidad recorre el país. Salud y Jesús, pero es clave ser, Santo, 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 liberador. Salud y Jesús, pero es clave ser, Santo, Santo, Dios. Salud y Jesús, pero es clave ser, Santo, Dios. Salud y Jesús, con su sangre purificadora, está mirando a una nación. Cada rincón, cada lugar recibe sus alacios. Todas las generaciones, todas las generaciones reciben la bendición. Él se pasea en la historia, Él se pasea en la historia, liberando a su pueblo de la oposición. Es la santidad, es la santidad del Rey, que va sanando, que va soltando todas las cadenas. ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! María, María. María, 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 María. María, María, María. Es el ejército de Dios, agarre el canto, se va acercando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!